Muerta en vida Cuando me mudé de casa encontré una caja que tenía escrito afuera con marcador Antonia. Posiblemente a los antiguos dueños se les debió haber olvidado. Dentro de esta se encontraba una cinta de cassette casero, al parecer de una chica. Había unas páginas arrancadas de libros de medicina que hablaban de lepra, artículos de periódicos antiguos y un par de fotografías de una chica de aproximadamente 15 años con cabello castaño rizado y grandes ojos. Saqué el viejo Wallman y me puse a escuchar las cintas. 4 de enero. Estos últimos días mirándome al espejo he notado que me han salido pequeñas mancharrogas en mi piel. Se las he mostrado a papá y me dice que no las nota, que posiblemente es alguna reacción alérgica o algo que comí. 25 de enero. He notado que las manchas no han desaparecido, es más, se han ido expandiendo por mi cuerpo. Papá se rehúsa a llevarme al médico. 2 de febrero. Me di cuenta de que pierdo sensibilidad en los brazos y piernas. Las manchas están volviendo heridas y a papá no le preocupa. 15 de febrero. Estaba cosiendo un botón y me he pinchado con una aguja. No he sentido dolor, lo cual me asustó. La retiré y la enterré con fuerza para atravesar mi mano. Tampoco lo he sentido. Papá me vio y me lleva al hospital para que me retiren la aguja de mi mano. Quizás allá sí noten las heridas en mi cuerpo. 27 de febrero. No pude mostrarles bien mis manchas a los doctores. Papá no me dejó. Me dijo que no tenía nada. ¿Será que simplemente no le preocupo? Las heridas están enormes. Creo que tengo hasta dentro de la nariz porque me cuesta respirar. Creo que tengo lepra. No tengo fuerzas para nada hoy y me quedaré en cama. 6 de marzo. Mis cejas se caen. Ha de ser por estas malditas heridas que ya abarcan todo mi cuerpo. Mi dedo meñique de la mano izquierda se ha puesto negro. 17 de marzo. Mi meñique se ha caído. Se lo he mostrado a papá suplicándole que me lleve al hospital y me ha gritado diciéndome que lo deje en paz. Las heridas se están haciendo cada vez más profundas. Creo que ya llegaron a mi estómago. Siento... Siento fuertes dolores. Creo que estoy muriendo. Al parecer, eso sería lo mejor. En las noches he escuchado a papá llorar en su habitación. Creo que... Creo que extraña mamá. Primero de abril. Llevo seis días sin dormir. Las heridas son tan grandes que ya puedo ver mi carnal rojo vivo. En mi cara ya no queda piel. Quiero morir. Pero... No tengo suficiente fuerza para colgarme así que... Me intentaré cortar con un cuchillo. No quiero... No quiero sufrir más. Realmente no sé qué día es. Estoy en mi habitación. Lo último que recuerdo es cantarle el cuchillo en mis muñecas. Estoy... Estoy muerta. No siento mi respiración. El dolor se ha esfumado. Siento que estoy vacía. Mi corazón ya no late. Esto... Esto viene después de la vida. Un estado de vida sin vida. Hace unos días sentía picazón en un brazo. Al mirar vi que mi piel se movía como si hubiese algo abajo. Así que con una navaja hice una pequeña incisión. Y pude ver gusanos bajo mi piel. Me están comiendo. Mi cuerpo huele mal. Creo que me estoy pudriendo. Estoy viviendo la muerte lentamente. A veces veo a papá que me mira de una manera extraña y no me habla. Me trae comida a la habitación, aunque ya no como. Ya que... Estoy muerta. Comienzo a pensar que es un ángel que tomó la forma de papá. Y que está acompañándome mientras me desprendo de mi cuerpo inservible para luego llevarme al paraíso y acompañar a mamá. Aquí terminan las cintas. Al terminar de escucharla, tomé los periódicos que estaban dentro de la caja y las comencé a leer. Al hacerlo, me dieron escalos fríos. Se referían a la muerte de una joven llamada Antonia por inanición. Con múltiples cortes autoinfligidos y marcas de sus propias uñas en su cuerpo como si... Como si tuviese la necesidad de rascarse. Comencé a investigar más al respecto. Pude dar con su padre. Así que... Charlé con él. Al investigar el caso de la muerte de Antonia, se llegó a la conclusión de que la joven padecía una enfermedad llamada síndrome de Cotard, más conocida como muertos vivientes. Hace que los afectados crean tener enfermedades terminales y que están muriendo, sino muertos. Hace que los afectados crean tener enfermedades terminales y que están muriendo, sino muertos.